Hola, saludos a todo el mundo de internet. Me he animado a hacer este vídeo y es que estoy aquí en mi hotel de Sevilla, listo y preparado para ir a la Feria del Libro de Sevilla. Es la primera vez que Halcón va a estar en una Feria del Libro y qué mejor lugar que Sevilla, una de las mejores ciudades del mundo, de las más bonitas sin lugar a dudas. Mi nuevo libro se titula Dulce Cacha, como sabrás, y en muy breves momentos estaré firmando ejemplares en la Feria del Libro de Sevilla. Os mantendré informados. Saludos.